Vecinos y ambientalistas de la Reserva Natural de Gregorio de la Ferrere denunciaron la aparición de un nuevo basural en este espacio verde. Según aseguran, realizaron diversas denuncias para que se limpie la zona, pero aún hoy no obtuvieron respuesta. Bueno, en la Reserva de la Ferrere hemos encontrado un nuevo basural que se estuvo armando estos últimos meses, lamentablemente. Ya tenemos un basural enorme en la entrada de Piedra Buena y Boisin. Este sería dentro de la zona del 24-700, frente a la subestación, a esa altura más o menos, un basural que se estuvo armando progresivamente y empezamos a encontrar que cada vez más basura se tiraba en este lugar y fuimos a inspeccionar, encontramos basura que tenía en el logo del municipio, había vecinos que habían visto camiones de la municipalidad, vio muchos escombros, restos de obra pública, restos de poda, entonces nos empezamos a preocupar y empezamos a movilizarnos para evitar que se instale un nuevo basural dentro del predio que estamos queriendo proteger como reserva, ¿no? Todo lo contrario a lo que significa un basural clandestino de estas características. Bueno, en este caso puntual entregamos una nota el 12 de octubre, luego llamamos para verificar en qué estado estaba ese pedido, ¿no? Tiene un número de expediente y demás, y nos dijeron que había llegado el reclamo unos días después y que lo habían derivado a la delegación municipal de La Ferrere, que debería hacerse cargo de esto, y que tendríamos que esperar entre 10 a 15 días para ver qué pueden hacer. Hasta ahora solamente nos han dicho esto, nos parece un poco extenso el tiempo para poder resolver una cuestión que nos parece urgente, teniendo en cuenta que los basurales y los micro basurales dentro de la ciudad de La Ferrere y de La Matanza son un grave problema bastante antiguo, y que lamentablemente no está teniendo una solución correspondiente, y menos cuando ya hay una intervención que creemos, suponemos, tiene que ver con el municipio o con algún sector del municipio, teniendo en cuenta que hay bolsas del municipio de La Matanza, hay camiones descargando material y demás, nos parece algo grave que el municipio, además de no cuidar el lugar que estamos pidiendo como reserva, teniendo en cuenta la necesidad de espacios verdes, haga todo lo contrario, termine degradando el lugar, no sabemos bien con qué intenciones. Es un lugar que, bueno, hay mucho tránsito de vecinos, ahí está la Ruta 3 muy cerca, hay muchos vecinos que van a correr, a hacer ejercicio en esa zona, lamentablemente este tipo de basurales trae mucho tipo de problemáticas como enfermedades, tengamos en cuenta que estamos ya entrando en primavera, verano, y la cuestión del dengue va a ser también, va a volver con el tema de los microbasurales, está muy relacionado porque se cría en pequeños lugares que contengan agua, y bueno, los basurales son uno de esos espacios donde se crían este tipo de mosquitos, sí, son vectores de enfermedades, pero además, bueno, todo lo que son roedores, van a este tipo de lugares, porque, bueno, hay basura de todo tipo, además de los escombros que nombraba, también hay basura orgánica, de todo tipo. ¡Gracias!